Es una jornada muy positiva, tenemos nuestra novena edición y tenemos más de 100 inscriptos, con lo cual es una respuesta que nos está dando la comunidad, tanto interna como externa, de la necesidad y la importancia de estas jornadas, así que lo valoramos muy positivo porque es un espacio de encuentro y de reencuentro y de formación colectiva, así que es muy positivo para nosotros. ¿Es la novena edición? ¿Han ido creciendo con el tiempo estas jornadas? Es la novena edición que se hace todos los años, salvo en la interrupción por la pandemia, pero es la novena edición. Sí, siempre tenemos una afluencia que excede los 100 inscriptos, así que es muy importante para nosotros que a pesar del paso del tiempo siga teniendo este interés esta jornada. ¿Con una multiplicidad de temáticas que se abordan en cada una de las ediciones? Sí, en todas las ediciones tenemos temáticas que van variando, en este caso tenemos una temática que es amplia, pero incorporamos en estas ediciones una mesa de técnicos profesionales que están insertos en la universidad, en nuestra facultad y en la Facultad de Agronomía Veterinaria, como una mesa con su función aquí adentro de la universidad. ¿Qué importancia tiene a partir del plan estratégico institucional en la vinculación con el graduado de estas jornadas? Bueno, esta es una instancia que es muy importante porque está dentro de lo que es nuestro programa de graduados, el PROGREXA, y es una actividad que nos permite vincularnos con nuestros graduados que están insertos en el medio y también con graduados de otras instituciones que están insertos en el medio y que vienen a estas jornadas, en algunos casos a ser disertantes y en otros casos a ser participantes.